Más inversión, más empleos y mejores salarios, menos trámites. En el Congreso del Estado trabajamos por un San Luis Competitivo, Comité de Reforma para la Competitividad y Desarrollo Sustentable del Congreso del Estado. Sexagésima legislatura, debate y acuerdo comprometido con San Luis. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo este viernes y le presento el corte de noticias de Planoinformativo.com. El director de Protección Civil Estatal, Gerardo Cabrera Olivo, dijo que la evacuación de Plaza Citadela fue solo una medida preventiva luego del sismo registrado en el Distrito Federal, que alcanzó los 7 grados en la escala de Richter. Recordó que en San Luis Potosí no se han reportado sismos. No obstante, de manera preventiva se realizan verificaciones en los inmuebles a fin de que cuenten con la señal ética para actuar en casos de fenómenos de este tipo. Dijo que personal de la dirección a su cargo se presentó en esta plaza a fin de verificar las condiciones de seguridad. Derivado de los operativos del Instituto Nacional de Migración, los usuarios de vuelos internacionales en San Luis Potosí han sufrido penurias a la hora de querer abordar sus vuelos hacia el extranjero, pues aseguran que los trámites que ha impuesto el instituto los obliga a pasar hasta dos horas en el aeropuerto. Y es que a partir de este año el Instituto Mexicano de Migración requiere que los menores de edad que entran al país o salen de este sin sus padres cuenten con una carta anotariada como prueba de su autorización. Habitantes de Tierra Nueva han sido defraudados por falsos gestores de visas. Hasta el momento suman ya 40 personas que se han visto afectados en su patrimonio al ser engañados por personas que lucran con la necesidad, principalmente de los jóvenes, de tramitar este documento. Los afectados en su mayoría de la zona de Los Moros y la Cruz de Cantera entregaron un anticipo de $1,100 pesos a una cuenta de una mujer de nombre, Janis Lisbeth Amado Marroquín, quien les dijo que les iba a tramitar la visa y sin embargo, al no tener noticias de ella, descubrieron que todo era falso. Como parte de las acciones a realizarse por el Día del Niño, la Fundación Ayudemos al Prójimo San Luis Potosí realizará una colecta de juguetes para ser entregados a niños de comunidades marginadas de Mesquitic de Carmona. La colecta se va el próximo domingo 20 de abril en la primera palapa del Parque de Morales y piden a los potosinos que deseen ayudar a la causa que los donativos pueden ser de juguetes nuevos o usados en buen estado, así mismo que no sean bélicos ni utilicen baterías. Emilio de Jesús Ramírez Guerrero, Secretario General de la Confederación de Trabajadores de México, habló sobre los festejos que se realizarán durante este primero de mayo para conmemorar el Día del Trabajo, en las cuales se dará mayor importancia a eventos culturales, artísticos y deportivos, porque el acceso a esta clase de actividades era un derecho a todas y todos los potosinos, sin importar su condición social. La CTM pretende sustituir el tradicional desfile de trabajadores simplemente para darle un nuevo aire a las celebraciones del 1 de mayo. Esta toda la información que surge a partir de este momento y sus detalles los encuentra aquí en www.planoinformativo.com Yo soy Ana Fonte, que tengo ustedes, muy buenos días. ¿Te imaginas disfrutar de áreas verdes? ¿Y a toda tu familia? Todo esto lo encontrarás en los Parques Tangamanga 1 y 2 recién remodelados y además del Centro Recreativo Acuático Splash. En esta Semana Santa, la mejor opción. Parques Tangamanga. Gobierno del Estado. Un gobierno para todas y todos.